Antes de empezar con la entrevista, para los que no saben más o menos, o lo van conociendo, tenemos aquí a Abraham Sánchez, que es un cineasta de aquí de Tijuana. Él estudió la carrera de comunicación en la UABC, ha hecho algunos cortos independientes, que ha participado en la corto creativo, ¿no? Te llevaste el segundo lugar en corto creativo con... Podofaus. Podofaus. Recortos también, ¿no? Creo que ganaste. Recortos también. Recortos también. Entonces, también ha participado en Macabro Film Festival. La última vez que hiciste el corto fue Sanguijuelas, del que vimos precisamente el avance antes del corte, que participó en noviembre del año pasado en Mórbido Film Fest, que fue la presentación aquí en Tijuana. Entonces, resulta ese ser que precisamente Sanguijuelas acaba de ser seleccionado dentro del Festival de Cine Comic Con. Como muchos saben, Comic Con es la convención de cómics que se lleva a cabo en San Diego. En el periodo de los geeks. De julio, ¿verdad? Son los cuatro días de julio. Esta convención, se inauguró desde los setentas, ¿no? Entonces, de los setentas para acá, es una convención que ha tratado de incluir otras cosas aparte de los cómics, como cine, videojuegos y televisión. Y aparte, pues es considerada la mejor de Estados Unidos y una de las cuatro mejores a nivel mundial. Entonces, ellos tienen el Festival Comic Con Internacional donde presentan cortos y largometrajes independientes que no han tenido distribución de suspenso, horror, drama, ¿no? Lo han comentado. Hacen la presentación y también se llega a hacer la selección de los ganadores se lleva a cabo con personalidades que estén ahí. Por poner un ejemplo, lo dijimos el programa pasado, si llega a estar Guillermo del Toro, probablemente él sea uno de los jueces, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces, por eso está aquí con nosotros, por este cortometraje que se llama Sanguijuelas. Entonces, bienvenido, Abraham. Pues. Y gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿cómo están? Ok, perfecto. Entonces, primero que nada, sí, sí, este, quisiera que nos dijeras un poquito de qué trata Sanguijuelas y por qué realizaste el cortometraje, ¿no? Porque es de vampiros, que nos cuentes un poquito de él. Pues no sé, este, pues es de una persona, ¿no? Un personaje que pierde a su hijo, ¿no? A manos de vampiros que están ahí en la ciudad. Este, y ya él se, su vida pues cambia, ¿no? A partir del proceso y pues empieza a obsesionarse con cazar vampiros, ¿no? Y todo esto. Y pues su matrimonio, su vida, pues se, pues tenía un cambio muy radical, ¿no? Y pues nada más tiene una relación ahí con su esposa que también le sobrevive. Pero pues ya está como que, como en otro plano, ¿no? Ya no son, no tienen una vida normal, ¿no? Y este, es más o menos como retratar un poquillo este, de este cuadro, ¿no? De, del personaje así con esa obsesión, ¿no? Y que también igual no tiene tecnología y anda ahí, ¿no? Como cazando vampiros. Y pues igual un poquito este, pues explorar un poco algo de drama, ¿no? Y pues un poquito también de, de cine de género, ¿no? De terror de, con monstruos, ¿no? Y con cosas un poquito más elaboradas, ¿no? Sí, a diferencia de los otros cortos que hiciste al principio, pues este sí está un poquito más elaborado. Cuenta con un guión como más estructurado. Ajá. Y este, hasta el maquillaje y todo eso, ¿no? ¿Qué fue lo que más se te complicó? ¿Cuánto tardaste en hacer el corto? Pues tardó, fueron como tres fines de semana. Este, se repartían tres fines de semana, ¿no? Este, la producción. Para así, pues grabar, no sé, un fin de semana y tener unos días para prepararnos para el siguiente fin de semana, ¿no? Que pues igual, digo, ya cuando los, no sé si hay gente que ya lo vio, pero el día que lo exhibimos aquí, pero, o sea, sí. Sí, las secuencias están muy, tan diversas, ¿no? O sea, una de la otra. Entonces, sí, sí fueron diferentes tipos de producción cada día, ¿no? Ajá. Dependiendo de lo que estamos buscando. Entonces, este, pues sí, más o menos tres fines de semana y, pues, un espacio en la semana para hacer preproducción y producción de lo que seguía, ¿no? Ajá. Fíjate, este, la vez pasada comentábamos una nota de Maquila Project, una productora que se está haciendo eco aquí en Tijuana, participando en producciones de largometraje. También mencionamos a Sfera Corp de Omar Pérez que también se está dedicando a hacer este producciones, no nada más aquí en Tijuana, sino también en Mexicali como la del Buen Hijo, ¿no? Creo que son de Mexicali. No, son de San Francisco. Ah, son de, bueno, más internacionales. Sí, y le hicieron aquí el, le hicieron aquí ese corto, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con ellos? O sea, ¿cómo te sientes de haber trabajado con ellos? ¿Qué tanto aportaron al proyecto? Pues, mucho, ¿no? La verdad, o sea, pues, sí, no existiría, ¿no? Sin, sin ellos, ¿no? Y, pues, a diferencia de ello, lo que yo había hecho antes, ¿no? Que yo era todo, ¿no? Productor, director, jornalista, editor, este, todo, ¿no? Entonces, este, aquí, pues, ya tener un equipo, ¿no? Como que, por ejemplo, pues, Omar de Esfera, pues, ese es el productor, ¿no? Y, este, Montalvo y Gaby de Maquila, pues, ellos también hicieron algo de producción y más en pre, ¿no? Porque, pues, Montalvo es fotógrafo, entonces, él se dedicó ya en producción más a la fotografía, ¿no? Pero, pues, este, la producción en sí, pues, sí corrió como por Omar, ¿no? Y ya, pues, este, lo que fue, pues, Maquila y todo, pues, trajeron todos sus, pues, todos trajimos lo que teníamos, ¿no? Para hacer el proyecto, nuestros propios recursos, ¿no? También, porque no, pues, no nos dieron becas ni nada, ¿no? O sea, no, no que no hayamos pedido o aplicado, ¿no? Que es rediferente. Ajá, pero no, este, no pudimos conseguir, ¿no? O sea, digo, y, y, pues, no te detienes, ¿no? Dices, bueno, pues, no importa, o sea, y, y lo haces. ¿Dónde más has presentado el, el, el corto? Aparte de Mórbido, ¿y cuál ha sido la respuesta también de la gente? Porque a veces también eso es importante, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dice la gente sobre tu proyecto? Pues, Mórbido, pues, en noviembre tú estuviste ahí, ¿no? Y, este, pues, tú como viste, ¿no? Pues, buena respuesta. Sí. ¿Dónde más? Aparte de Mórbido. Mórbido, Mórbido. Nada más, ahorita nada más porque si lo empezamos a subir en línea y todo, pues, nos pueden descalificar para, para selección de festivales, ¿no? Ok. Entonces, este, mucha gente sí me dice como que, oye, pues, mándamelo, súbelo o algo, ¿no? Pero la verdad, o sea, no es por rockstar, ¿no? O algo, sino que, que de veras, pues, este, te piden que, muchos festivales te piden tener exclusiva, ¿no? Ajá. O si no, que, pues, no existan en línea, pues, porque, pues, igual se entienda, ¿no? Para un festival, pues, es contraproducente que le mandas un contenido, que ya está, pues, disponible para todo el mundo, ¿no? Y, pues, o sea, no tenía sentido. Entonces, pues, por lo cual, una vida de un proyecto audiovisual, pues, son dos años, ¿no? De, que tienen de elegibilidad en la mayoría de los festivales del mundo. Ajá. Este, ya después de esos dos años, pues, ya, ya no es, o sea, muy, ¿cómo se dice? Sí. Elegible, ¿no? Para programarlo, ¿no? En los festivales, entonces, pues, no lo queremos quemar, ¿no? Así como que ahorita, ¿no? Sino que, pues, que cumpla su curso, ¿no? Pues, seguro, pues, en dos años, año y medio se sube, ¿no? Pero, pero, ok, pero antes de eso, este, el corto se va a presentar en Comic-Con. ¿Qué tan importante? Sí, en Comic-Con en julio. Bueno, sabemos lo importante que es el Comic-Con, digo, para los geeks, creo que vemos tres aquí. Entonces, este, ¿qué tan importante es ya en el sentido de que se vaya a proyectar en un espacio como ese? Este, ¿qué tan importante es? ¿Cómo se dio? Todo eso, platícanos un poquito sobre el Comic-Con. Pues, en lo personal, ¿no? O sea, yo tengo yendo a Comic-Con desde el dos mil, ininterrumpidamente, ¿no? A pesar de muchas, este, cosas, ¿no? A mí me gusta mucho ir, o sea, lo disfruto mucho, está muy suave, conoce mucha gente, ¿no? O sea, este, para mí representa una oportunidad de mostrárselo a un público muy diverso, ¿no? Que ahí va gente de todo el mundo, o sea, tú entras a una exhibición de cualquier cosa y, pues, hay gente que ni siquiera habla inglés, ¿no? Y, pues, ahí están, ¿no? Y, entonces, este, se me hace muy interesante y, aparte, pues, la mayor parte de la gente que vamos, vamos porque nos gusta, pues, la cultura popular, ¿no? En este caso, pues, todo lo que tenga que ver con cómics, cine, este, videojuegos, todo. Y, pues, para mí representa algo muy suave, ¿no? Como que enseñarse a la gente que tiene mis mismos intereses, está ahí por lo mismo que yo estoy ahí y, y, pues, no sé, igual me interesaría mucho saber cómo, cómo, cómo has recibido, ¿no? Yo creo que me podría ayudar mucho para ver qué onda, ¿no? Porque ya ahorita, pues, esa es la idea, o sea, mostrar lo que haces a, a la mayor parte de, a la mayor parte del mundo, ¿no? Y, y, en este caso, pues, ahí, a, a mí, yo igual soy una persona un poquillo más como old school, ¿no? O sea, a mí no me interesa, la verdad, a mí no me interesa subir un video y que tenga un millón de views. O sea, yo preferiría verlo en un, en un lugar con un grupo de gente y, y que estén ahí, ¿no? Y poder platicar de, de. Opiniones directas. De opiniones directas y todo eso, ¿no? Y, y, pues, que abuchen, que aplaudan, lo que sea, o sea, me gusta esa experiencia, ¿no? Y, y, y igual no soporto los, los screenings, no sé, cuando están pasando, me salgo, ¿no? Pero después sí me gusta como ver qué onda, ¿no? ¿Cuántos días se va a presentar el corto? ¿Los cuatro días? ¿O va a haber una, una sección especial? No, parece ser, parece ser que es el día jueves. El día jueves, digo, para los que piensan ir al Comic-Con y ya tienen su boleto también para que estén atentos. No, no hay boletos, ya, sí, no hay, ya, sí. No, para los que ya tienen su boleto, digo, nada, digo. Ajá, este, parece ser que es el jueves, no sé a qué horas, pero ahí debe estar en, en, en el librito. ¿No? Que te dan ahí, vienen los. Entonces, una especie de competencia, ¿sabes contra quién vas? Sí. Mmm, digo, no me metí en internet ahorita, pero no sé si esté la lista ya de cortos que se van a presentar. En esa sección de terror y suspenso, ¿no? Ajá, en todas las, bueno, ya, ya, a lo mejor ya publicaron la selección, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita nos sacan y mandan un correo, pediéndonos alguna información para el, para el libro, ¿no? Que dan, que dan un libro, este, y gruesecito, ¿no? Como que vienen ahí varias cosas y, pues, ahí vienen los cortos seleccionados, ¿no? Toda la programación, ahí va a venir aquí horas y todo, por eso ahorita no sabemos. Ah, ok. Este, pero lo más seguro es que es el jueves, para los que están ahí y en el, en el Marriott, en, en la parte de esta adjunta. Ajá. De la. En el hotel. Ah, ok. Y este, hay una especie de premio, ¿qué es lo que llegan a obtener el, el, el corto ganador? Creo que es lo que le dan, más o menos. La verdad, no sé. No sé. Difusión, o una. Ya lo hace, lo vean, yo creo que ya es. Pues, mira, la verdad, pues, ya al estar ahí, al habernos dado pases para ir gratis al cómico, pues, está muy chido, ¿no? Es como que. Tú ya habías comprado tu boleto, ¿no? Yo ya he comprado mi boleto. Ah, revenderlo. No, pues, rólalo, ¿no? Hay que, hay que revenderlo aquí, ¿no? Sí, ahí está en el chat, pónganse. O como está en dólar ahorita, sí conviene. Pues, sí, tal vez. Oye, hay unas preguntas en el chat, ¿las leemos o no? Sí. Sí, sí. A ver. La primera de paredes dice que cómo le haces para estar tan guapo. No, esa no. Pero no. Bórrala. Eh, Vladimir, Vladimir pregunta que si va a haber Sanguijuelas 2. Pues, va a haber, va a haber, o sea, lo digo desde ahorita, un, un largo, ¿no? Exclusiva para esquina del cine. Ajá. Sanguijuelas 2. No, un largo, digo. Ah, un largo, ok. Pues, puede ser dos, técnicamente, ¿no? La verdad. O la historia expandida, o algo así. Ajá, es, es un largometraje, ¿no? Igual, yo pienso que a lo mejor lo agarramos un poquito después del corto. Ajá. Hasta ahorita estoy apenas haciendo el guión y acabo de agarrar un co-guionista que me va a ayudar, ¿no? Y es, se llama Néstor Robles, él escribió una autografía de cuentos de género. Ajá. Con, junto con Pepe Rojo y varios escritores locales, ¿no? Y este, platiqué con él, ¿no? Y todo, y, pues, sí, estamos ya empezando a colaborar en el guión, ¿no? Pero, entonces, ¿vas a trabajar sobre el guión que ya tenías para extenderlo o vas a hacer? Elementos. O lo vas a renovar. No, algunos elementos como, como, pues, no sé si, bueno, es un ejemplo muy oscuro, ¿no? Ajá. Como está un corto que hizo Sam Raim para hacer Evil Dead 1, que era Within the Woods. Ah, sí. Algo así que. Ah. Igual toca algunos bits, ¿no? De la misma, de la historia que está en el largo, ¿no? Pero es un corto. Entonces, igual algo así, ¿no? O sea, como. Órale. Este, también pregunta, bueno, lo que habíamos dicho hace rato, Adrián pregunta que si lo pueden ver, bueno, lo pueden ver, pero, pues, van a tener que ir a festivales o a, a proyecciones, porque a mí, bueno, yo que soy bien pro internet y pro tecnología y quiero que todo esté en línea, también a cierto punto también sí, se me hace curada cuando alguien se quiere mantener al margen de eso y decir. Sí. Pues no, ¿no? Porque también pregunta, dice Álvaro, que lo subas a Vimeo, ¿no? Pero, pues, o sea, está, las dos cosas también están curadas, ¿no? O sea, la, la posibilidad de verlo ahí, pero si dices tú que es una decisión como personal, no, que los views no, no, que al final yo también creo que tener un chico de views no significa nada, ¿no? No, porque a veces nomás por meterse y es un view, ¿no? Y a lo mejor ni lo veo completo. También nos representa a veces la gran cosa, ¿no? Ajá. Entonces, sí está curada también la, la otra postura y, pues, si lo quieren ver, pues, que se aguante. Bueno, igual, este, creo que hay gente ahí que conozco, ¿no? Sí, varios. Entonces, este, igual, pues, échenme un mensaje y, pues, puedo ahí, este. Lo que pueden hacer ahorita. A su casa y ponerles una copia. Lo que pueden hacer ahorita los que no te conocen es por lo menos ver el avance que lo hemos estado subiendo hace desde la semana pasada. Y hay un Facebook, hay una página de Facebook. Ah. Que es Facebook punto com diagonal sanguijuelas cortometraje. Ah, perfecto. Y que ahí son todos los detalles. Ahí, ahí, ahí está el trailer, hay fotos, hay cosas, y poco a poco ya ahorita acercarnos al cómico, vamos a empezar a subir un poco de otras cosas. Sí. Un tráiler nuevo también, ¿no? Entonces, igual puede ser. Después del cómico, ¿no vas a subir o lo vas a seguir manteniendo así al margen? No, no, manteniendo, porque. Ok. Te digo, tenemos dos años de elegibilidad. ¿Cómo es la página de Facebook? Es www.facebook.com diagonal. Ajá. Sanguijuelas cortometraje. ¿Todo pegado? Ajá, pegado. Ok. Para postearlo ahorita en el chat para los que están, este, eh, siguiéndonos. Y, ¿qué te iba a decir? Este, ¿cuáles son los planes siguientes para sanguijuelas? O sea, ya está en el cómico, pero no se van a quedar ahí, me supongo, ¿no? No, no, no. O sea, si se tiene planeado, este, meterlo a otros festivales. Sí, ya se mandó a varios, este, son un poco supersticios, supersticios, entonces no voy a decir a cuáles. Ah. Para que no pase nada. Es también una selección, digo, no es nada más mandarlos y que queden, ¿no? Sí, no, 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 o sea, se mandan y ya, pues, ellos deciden, ¿no? Que cada festival tiene su, su, su grupo de gente que decida, ¿no? Como que, que se pasa, que, que es bueno, que no es bueno. No, 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 no que es bueno y que, que es malo, ¿no? Pero que, pues, de acuerdo a sus criterios y sus. Es un filtro, ¿no? A fin y al cabo. Ajá. Que, que es lo que es bueno para mostrar, ¿no? Y que tiene algo para competir contra otra producción, ¿no? Claro. Y, este, también, otra, bueno, a lo mejor me voy a retrasar un poquito con la pregunta porque no lo hicimos desde el principio, pues, vemos la imagen, pero no preguntamos a mí, ¿quién es tu inspiración? O, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? O, sabemos que eres, que eres geek, ya lo dijiste aquí abiertamente, este, pero, ¿quiénes son tus fuentes de inspiración directa? Ahorita está insert geek, aparte, es lo que estábamos hablando, ahorita está insert geek, aparte. Sí, 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 aparte, es así como que es la moda. Sí. No, de hecho, está medio psycho, ¿no? 21 Jump Street es la evidencia de que. Sí. Esa movie está suave. La recomienda. Sí. Pues, sí, ahorita es como que cambió todo el mundo, ¿no? Este, yo me acuerdo, pues, haciendo estas cosas, pues, no mucha gente le latían, ¿no? Y, este, pues, más que nada. No, pues, nada. No. Parece que te fue la luz, pero. Pues, películas, ¿no? Que vi desde muy chico, ¿no? Este, yo crecí viendo películas de terror, ¿no? O sea, como, los clásicos de, de Universal, ¿no? Y, y todo esto. Este, me gustaba mucho Frankenstein, este, la película que me, la verdad, o sea, la película, aunque ahorita muchos me van a odiar por eso, pero. Para allá. La película que me hizo así como querer hacer cine, ¿no? Fue, fue Batman de Tim Burton, ¿no? Este, yo creo que ahorita como que chafa, ¿no? Pero, pero esa fue, ¿no? O sea, al final. Te apuesto que hay gente que a lo mejor ni la he visto, ¿no? No tiene. Aparte, esas generaciones ya se hacen bien apáticas. La veía y la veía en, en, en beta. La veía en beta y, y, pues, me encantaba, ¿no? O sea, me gustaba mucho y, y, y de ahí fui investigando, ¿no? Y vi que, que Batman, primero para mí Batman fue una película antes que un cómic, o sea, después ya vi que era un cómics y me clavé con los cómics y de ahí. Pero esa película como que me abrió ese mundo, ¿no? Y, y, después ya conocí quién era Tim Burton, después que me inspiró a Tim Burton en otras películas y esas películas. Ya se hizo la cadenita, ¿no? Ajá, como que se fue haciendo todo esto, ¿no? Y, y este, y en el corto, ¿no? Ahí hay varias, varias escenas, ¿no? Y, por ejemplo, el diseño de producción, este, para mí tiene un poquillo ahí de, de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Así como donde vive el personaje este en casa vampiro, ¿no? Como que se ve un poco de ese estilo, ¿no? Me gusta mucho eso. Faltó el pato amarillo de Batman. Ajá, este, igual, pues, Guillermo del Toro y su trabajo. Y tiene mucho de cómic, ¿no? También el corto. Sí, tiene mucho. Mucho. Pues, el póster. Fíjate, me voy a, a, bueno, a hacer este comentario, tú me habías dicho que, que se tenía planeado hacer una especie de cómic. Estaba pensando, es que. Que ahorita también está como, como que es parte, ¿no? Sí. A veces las películas se hacen en, en paralelo o directamente de una película se hace un cómic o un videojuego, ¿no? Sí. Pues, probablemente se hacen un cómic. Tú me comentaste en alguna ocasión para Tijoneo. Sí, es que. Ajá. Que te había planeado hacer un cómic, ¿no? Sí, de hecho. Sigue el pie o. Sí, pues, volviendo a lo de Batman, este, me, me clavé después con los cómics, ¿no? O sea, sabiendo que Batman es un cómic, ¿no? Y todo esto. Entonces, este, mi, mi sueño, la verdad, o sea, mi sueño, así, la mayor parte de mi vida fue hacer cómics, no tanto hacer cine. O sea, el cine me entró ya el gusanito cuando ya mi papá había comprado una cámara de VHS en los noventas y empecé a hacer mis, mis cortos, ¿no? Y cosas y, pues, ya me gustó, ¿no? Pero, y aparte, pues, este, ya vi que mis habilidades de dibujo no llegaban tanto, a tanto. Ajá. Pero ahí ya puede ser una combinación de un dibujante. Ajá, pero ahí, ajá. Ahí, por ejemplo, me sirvió, me sirvió porque, la verdad, o sea, los cómics no son storyboards, o sea, no, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea. Que a veces las quieren relacionar, ¿no? Las quieren relacionar, pero, por lo, por lo, superficialmente, sí, pero no, la verdad, no, es un lenguaje completamente distinto, pero, al comprender esto, pues, sí, yo, por ejemplo, San y Juárez, todo está storyboardeado, ¿no? Todo, este, me dio mucho, me ayudó mucho a saber cómo construir alguna secuencia o algún, algo así, ¿no? Entonces, este, de hecho, este, por ejemplo, Jurassic Park, cuando vi Jurassic Park, hice, este, hice toda la película en dibujos, ¿no? Como, como. ¿La película Jurassic Park? Cuando estaba chido. Este, cosas así, entonces, eran ejercicios que sin querer, yo me divertía, pero sin querer me iban enseñando, ¿no? Ya cuando agarré una cámara, ya fue cuando dije, órale, esto está chido, ¿no? Y no tengo que dibujar, pongo gente enfrente y los grabo, ¿no? Y ya. Está más fácil, ¿no? Ajá, entonces, entre cómic, ¿no? Porque es muchísimo más complejo. El cómic te da como pie a hacer universos bien grandes sin gastarte tanta lana, ¿no? Ajá. Pero, entonces, ¿sí se va a hacer el cómic o no? Porque los pósters, que lo habías mencionado, ¿no? No lo mencionamos, pero algunas imágenes del póster sí están diseñados por. Por Charles Glovitz. El póster lo que dije ahorita, esto sí está en la influencia muy fuerte del cómic. Ajá. Igual di una vuelta acá, medio saque, ¿no? Pero iba a que la colaboración con Charles Glovitz vino por medio de, de Giancarlo Ruiz. Ok. Que ellos ya habían colaborado en, en algunas piezas, ¿no? Ajá. Este, pues, me vi con Charles y, y, pues, nos llevamos viendo enseguida, o sea, nos gustaban unos cómics, este, todo eso, ¿no? Entonces, de ahí salió como que, ah, estaría suave, ¿no? Como hacer un cómic, ¿no? Y sigue en pie, lo hemos pensado los dos, ¿no? Ahorita no hemos tenido tiempo de juntarnos, pero sí están estas piezas de arte que hizo él y que sí me, me gustaría como hacerlo, ¿no? Continuarlo. Entonces, yo pienso que primero vamos a aterrizar el, el guión del largo, que es la parte más compleja. Ajá. Y ya vemos de ahí que puede salir tal vez para, para hacer el cómic, ¿no? Ajá. Y tal vez ya teniendo el corto, un cómic, el guión del largo, pues, es más fácil como, como producir el largo, ¿no? Claro. Entonces, porque ya tienen las bases, ¿no? Ajá, bien, hay muchas bases ya, ¿no? Entonces, es un proyectazo, ¿eh? Nos manda saludos, este, Iván Gallardo de La Morgue a través de Facebook. ¿Qué dice el tipo? Pues, nomás dice que un saludo de la difunta Morgue Radio Show. Ja, ja, ja. ¿Ya se acabó? Pues, ya se acabó. Pues, está en una recesión, como todos, la economía afectó. Sí, está en una recesión, está suspendida, ¿no? Pero, pues, ahí, un saludo a señor Iván Gallardo que, pues, promueve ahí el cine de terror. Entonces, antes de terminar la entrevista, este, ¿habrá más algo que quieras agregar o invitar a los que nos están siguiendo por el chat o los que nos van a ver después en, la retransmisión. Ajá. Invítalos. Pues, no sé, no hay más preguntas. Este, no, pues, digo, quien va a ir al Comic Con, pues, estaría suave que se diera una vuelta, ¿no? Y, y vernos ahí el, el jueves, yo creo, no sé a qué horas, pero igual ya que estén ahí, pues, ahí está el programa, ¿no? Este, estaría suave, ¿no? Ver gente de, de Tijuana ahí, este, la última vez que yo vi algo de Tijuana fue un corto, un corto de, de Aaron Soto y Katy, Katy Albrecht. Ajá. Que pasaron al GSI en el Comic Con. Mira. Entonces, estuvo muy suave. Sí, es cierto. Ajá. ¿Eres el primero, el segundo, o cuánta gente de Tijuana ha participado en el Comic Con? Que también es algo muy importante porque hay mucha gente. Ajá. Que después de ellos, después de ellos yo no supe de nadie más. Entonces. Pero no quiero yo como, como decir algo que tal vez. Y que la ventaja es que, pues, también hay mucha ya comunidad latina, mexicana, ahí en San Diego, entonces. Sí, entonces, por ejemplo, ahí yo los, yo los conocí ahí en persona, ¿no? Porque había chateado con, con Aaron, ¿no? Y eso. Sí. Entonces, ahí los conocí, ya, pues, somos muy amigos y, y está suave como, y en ese entonces, pues, hace, ya son varios años, pues, apenas estábamos como conocíndonos, ¿no? Los que hacíamos cosas aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, estuvo suave, ¿no? Como conocernos en el Comic Con, ahí conocí a Josep Pérez también, ahí estaba. Entonces, estuvo suave, ¿no? Igual, pues, quien, a lo mejor alguien que ahí mejor podemos conocer y, y colaborar, ¿no? Y, y que crezca la, la comunidad, ¿no? Ok. Perfecto, pues, este, no se va, se queda, si te vas a quedar, ¿verdad? Sí, está aquí. Sí, comentando. Sí, se va a quedar con nosotros, Abraham, esto fue parte de la entrevista, de la participación de Comic Con, este, y todo lo referente al cortometraje, sin embargo, vamos a seguir con el programa, tenemos un programa, no especial, sino un tema especial sobre Ray Bradbury, que murió...